Lo tienen aquí, lo saben, ¿no? Ya que podemos detenerlo, requisar de... Todo lo vamos a hacer acá De verdad, no te huele a poder... ¡Un, dos, tres! ¡Ya están aquí! ¡Ya han llegado! ¡Es la policía! ¡Los pueblos del estado! ¡Se baja del coche el madero, cabrón! ¡Ya no se ha jodido el bote! ¡Se manda a empujar! ¡Es muy cabrón! ¡Cogen la porra, se lía el mogollón! ¡El y sus compinches se ponen a cargar! ¡Ya no se ha jodido la manifestación! ¡Choc, choc, choc! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No más policía! ¡No más policía! ¡No queremos veros ni de noche ni de día! ¡No más policía! ¡Los hogares! ¡No más policía! ¡Nacional de vigoros! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Déjanos vivir en paz! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! baña de represión libre de ruta el desnudarte contra la autoridad instituciones y libertad levántate de lucha contra el capital SCORE 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 Yo, Pedro esto no era un poquito más rápido SCORE 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un abrazo! ¡Chao! ¡Magaz! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!